Música Amigos del fútbol, aquí estamos con toda la infraestructura para este hermosísimo partido. Mi nombre es Víctor Hugo y aquí estamos. Observemos el estadio, la gran cantidad de gente, ya los jugadores están en el campo de juego. El equipo oriental es el amarillo, por eso oriental y el... A ver, oye, ¿cómo sería la...? Estamos jugando al... No, Fernando, hay que pegarle. Ah, con el palito. Vos no te hagas el boludo que está pegando fuerte vos, eh. Música Yo siempre digo lo mismo, si hubiese una facultad de humoristas o de cómicos, creo que la parodia o la imitación sería una materia a rendir, como el médico tiene que rendir algunas materias de ginecología, el clínico. La burla en el cómico está vigente. La tocan para Mario Pergolini. Buenísimo, loco, me encanta este juego. Dale, ¿qué pasa? Hacéle caso a tu sed, vieja. Se quedó trabada la pelota, me mata. Aguante vos, que yo se le evoca morir. Música Que me salga o que se me acerque. Y una fisonomía que acompañe un poco la mía, como para que sea bastante parecido. El arquero que saca la pelota y vamos ahora con la información de lo que está pasando en vestuarios. Adelante, Chiche Geblum. Aquí estamos, en el vestuario. Poda, ola. No hay nadie para entrevistar. Música Presión siempre va a haber en la política, porque hasta que no vean lo que uno va a hacer, se les llena el culo de preguntas a varios. Les hace sentido las presiones, pero nunca me han venido a mí a decir, mirá, no digas esto, no hagas lo otro. En el medio campo, qué difícil imitar, relatar y pensar en el próximo personaje para esta nota. Y el gol, el gol, ¿quién lo hizo? El gol, a ver quién carajo va a hacer. Bueno, editás, no, editás. Música